Muy buenas tardes a todos los colegas, el momento de la transformación digital está el día de hoy, como todos los miércoles estamos desarrollando este programa patrocinado por el capítulo de Ingeniería Electrónica y su junta directiva le damos la cordial bienvenida a todos los los cibernautas, todas las personas que nos siguen en las redes, agradecerles a todos los colegas, agradecer pues después de la la semana de electrónica que hemos tenido hemos participado con del dieciséis al veinte de mayo, ha sido una una jornada muy importante porque ha permitido poder este integrar la presencialidad con la virtualidad en diferentes escenarios, ¿No? Hemos tenido pues este ponentes extranjeros, ponentes nacionales, las empresas que han hecho su showroom, hemos hecho un showroom como como nunca se veía en el colegio, ¿No? Hace muchos años que no se hacía esto en el colegio de ingenieros, creo que eso ha sido lo positivo, también la participación de las de las marcas que han estado, digamos, han han tenido su su stand, han tenido su con conexión con la con las con los visitantes que han participado en esta semana. Bueno, lo importante es que hemos desarrollado pues una serie de eventos, ¿No? Eh el día lunes hemos tenido pues la tema de seguridad electrónica, ¿No? La la inauguración acá con el prodecano, departamental, el ingeniero Roque Benavides, posteriormente es como terminado con una ponencia internacional con el doctor King, ¿No? Sobre transporte inteligente, tema de sensores para Lima Metropolitana, es un tema muy importante. El día martes eh tuvimos todo lo que corresponde a la conectividad, la banda ancha, el día mundial, las telecomunicaciones, tuvimos una serie de temas. El día miércoles todo lo que es Smart City, el plan director de Smart City, y también hicimos un reconocimiento de las autoridades universitarias de las diferentes universidades que apoyaron la innovación, la investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal. El día jueves que fue justamente el tema de lo que es ingeniería biomédica, también se desarrollaron algunos temas, algunas ponencias, ¿No? Vinculados a la al a los tópicos que se había planteado, y el viernes que era el último día, pues, importante el reconocimiento de los ingenieros colegiados de veinticinco, treinta años, que tuvo el realce de la visita, la participación de nuestra decana nacional, ¿No? María la la ingeniera María Ponce, ¿No? Eh que nos acompañó, pues, con su participación, con la con la presentación, eh, la entrega de los reconocimientos, posteriormente tuvimos ponencias nacionales, y, o el foro, ¿No? El foro de data center, ¿No? De data center, que es una, eh, infraestructura importante, es un, eh, que nos permite poder trabajar este tema a nivel, eh, de todo el país con la norma ISO IS 22237. Bueno, luego se concluyó, ha sido, pues, una jornada, y toda la información se lo vamos a dar en un rato, como acceder a toda la información, los videos de las ponencias, las charlas, la la galería de fotos, todo eso se lo vamos a indicar en un rato, cómo obtenerla. El día de hoy, tenemos un invitado especial. El día de hoy vamos a tratar la transformación digital y la fibra óptica. Sabemos nosotros que la fibra óptica es un medio importante el día de hoy, el día de hoy, y lógicamente la fibra óptica viene de los años setenta, con la, con los japoneses, que hicieron, pues, una, eh, implementaron este, este medio de conexión, pero la fibra óptica en estos últimos años ha tenido una hoja importante, más ahora en pandemia, más ahora en lo que es conectividad. Para ello, hemos invitado, ¿no? A participar con nosotros un experto especialista, ¿no? En los temas de conectividad, fibra óptica, y a la vez también, eh, la empresa Fibermax, que es una de las empresas que participó en la semana de la ingeniería electrónica, a la cual le agradecemos también su su valiosa participación a través del ingeniero Luis Andrade Vía Fuerte. El ingeniero Luis Andrade Vía Fuerte es ingeniero electrónico de la UNI, con posgrado en data networking en la UPC, grado de magíster en administración de negocios en la Universidad del Pacífico, empresario con treinta y ocho años de experiencia, ha desarrollado proyectos de comunicaciones en Perú, Colombia, Estados Unidos, y Tanzania. Ha trabajado en las transnacionales, ITT, Alcatel, Telefónica, Anixtr, y Scansors. Quiero Luis Andrade, muy buenas, buenas tardes, eh, le dejamos los la pantalla para su saludo, ingeniero, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Eh, un gusto estar contigo, eh, un saludo a todos los, eh, cibernautas que se encuentran ahora conectados. Eh, ante todo, agradecerte a ti, a la directiva del capítulo, por la participación, la invitación que nos hicieron para acompañarlos en durante la semana de la ingeniería, estuvimos el día jueves, viernes, el día viernes sobre todo, tuvimos una presentación relacionada con eh fibra y transformación digital. Eh, y también participé del foro, ¿no? Juntamente contigo y otros ponentes. Eh, muchas gracias por eso y estoy para 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 atender a tus preguntas. No, sí, yo creo que eh, aquí viendo tu hoja de vida, sí, el resumen, porque yo sé que tu hoja de vida es muy extensa también, eh, he visto que estás dentro de la transición al pobre, al el pobre a la fibra, ¿no? Alcatel, telefónica, ¿no? Has estado pues en el en todos los escenarios del desarrollo de las telecomunicaciones en el país, ¿no? ¿No? Más aún ahora que la empresa pues es Fevermax es una empresa fabricante nacional y que lo has mencionado justamente en la semana electrónica y y lógicamente la fibra óptica pues es un medio el día de hoy digital para el tema de la digitalización es fundamental y eso es importante, ¿no? Eh, dentro de lo que nos adolece, justo que hablamos en el foro, este, Luis, el tema de conectividad y tu empresa es una de las empresas líderes en lo que es fabricación y cómo está comprometido, cómo cómo tu empresa se desarrolla, ¿no? Exclusivamente para el tema de conectividad en el país, sabiendo de que el día de hoy pues la conectividad es importante, ¿no? Para todo desarrollo de un país, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, mira, eh, en realidad es, eh, es interesante, eh, como tú bien dices, eh, yo, yo tengo un pasado, eh, por diferentes segmentos de la industria, ¿no? He estado en la parte de telecomunicaciones, centrales, telefónicas, digitales, he trabajado en operador, en distribuidor, en fabricante, y hoy en día, eh, me he abocado a este emprendimiento que ya tiene más de cinco años, que se llama Fevermax. Ajá. En realidad, eh, para constituir esta empresa, te cuento, eh, mi con sorpresa, de que hace cinco, seis años atrás, no encontraba dentro del mercado peruano, una marca peruana, eh, que haya hecho desarrollo de marca y desarrollo de productos en torno a fibra óptica. Y eso fue una de las cosas que me motivó para trabajar, eh, haciendo mucho el tema de marca y sobre todo mucho el tema de calidad de producto. Eh, sabemos de que históricamente siempre se predomina en nuestro mercado las marcas extranjeras, sobre todo las las de alta gama, eh, y obviamente con precios válidos para alta gama. Y vimos de que podíamos hacer dos cosas, ¿no? Uno es desarrollar un producto peruano de calidad que sea por un lado competitivo de cara a las a las marcas de alta gama, pero a un precio realmente al al alcance de lo que es el mercado peruano. Y eso es lo que iniciamos, ¿no? Iniciamos, eh, trabajos con cables preconectorizados de fibra y poco a poco a lo largo de los años hemos ido avanzando. Y avanzamos con temas de bandejas de fibra óptica, seguimos con, eh, distribuidores ODF para carrier. Y últimamente hemos incursionado en temas ya de conectores MPOs y los conectores CS que son las últimas tecnologías vigentes para todo lo que es, eh, altas velocidades a nivel de data center. Ese es básicamente el, el, el motor que nos ha llevado a desarrollar esta compañía. Dime, y, 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 ¿cómo ves todo el, el, el panorama? Yo sé que la fibra óptica, pues, que tiene, pues, para todos los, este, aeronautas que nos ven, sabemos que la fibra óptica es un medio, un medio digital, aparte, tiene un núcleo, un revestimiento, tiene fibra óptica, monomodo, multimodo, eh, longitud de frecuencia, ancho de banda, es inmune al ruido, tiene un montón de ventaja la fibra óptica, ¿no? Un cable, un pelito de fibra, pues, equivale a, eh, miles de, 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 cobre, digamos, este, reemplaza un, un hilo de fibra nomás, reemplaza a miles, centenares de, de, de hilos de cobre, y, y, también el tema de la, ¿cómo te animas tú, justamente, para ver el tema del mercado peruano? ¿Cómo ves tú este escenario? Porque, definitivamente, eh, uno de los elementos importantes que se mencionó en el foro, inclusive, de conectividad, decía, podemos utilizar toda la infraestructura eléctrica para poder pasar el cable de fibra, podemos utilizar la infraestructura del gas, la infraestructura del tren eléctrico, la infraestructura del, del metropolitano, los ductos, de, entonces, ¿cómo ves tú en, en ese escenario, no? Eh, las empresas, ¿cómo crees tú que las empresas van a poder, eh, digamos, incursionar en esa, en ese nuevo escenario? Porque, definitivamente, nosotros estamos recién, el Perú, pues, no tiene una infraestructura al cien por ciento, ni al ochenta por ciento, ¿no? Todavía en, en provincias, todavía tenemos que darle mucha fuerza al tema de fibra, ya se está haciendo, ¿no? ¿Cómo ves tú el mercado peruano, estimado Luis? ¿Cómo ves tú el, el escenario, ¿no? Actual, y, creo que ha mejorado, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu, tu, tu percepción? Sí, definitivamente hay una mejora importante. Mira, eh, a lo largo de los años, yo he visto, por ejemplo, que ya hace unos años atrás, cuando se construían carreteras, uno de los requisitos que se hacía era de que junto con la carretera se instale un ducto para poder tender, este, fibras ópticas. La verdad es que no le he hecho seguimiento a ese tema, pero, este, entiendo de que sí había esa intención por parte del Estado para aprovechar justamente las infraestructuras existentes, ¿no? La, los, los postes, las líneas de alta tensión, son un medio importante para poder desplegar fibras, eh, a gran escala, y hay algunas empresas que lo han hecho, ¿no? Entonces, el mercado peruano hoy en día, eh, tiene mucha, mucha distribución de fibra, eh, por un lado, los privados, hay algunas empresas que hacen la labor de carrier de carriers, o sea, tienen un despliegue de fibras para atender a otros, a otros carriers, y no son carriers per se, sino simplemente tienen la infraestructura para poder llevar, eh, hilos de fibra. Eh, ahora, dentro del mercado actual, eh, hay tres frentes que considero los más importantes en el desarrollo general de, de, de las fibras ópticas. Uno es, eh, todo lo que es FTTH, ¿no? Eh, han aparecido muchos operadores locales, regionales, distritales, ¿no? Que están compitiendo con las grandes corporaciones, todo el mundo sabe, ¿no? Intel, perdón, Telefónica, eh, claro, Intel tiene sus propios despliegues de fibra para dar servicios, pero hay muchos operadores nuevos que están haciendo despliegues con ganchos de banda bastante buenos, todo desplegados con fibra óptica, a través de la tecnología FTTH. Y ese es un primer frente que ha generado un, un despegue muy fuerte en el servicio de internet a nivel domiciliario, doméstico. El segundo es el, el FTTH, que viene asociado al 5G. El 5G es, eh, una tecnología que yo la considero el detonante para, para tener las condiciones óptimas para lo que es la transformación digital. Pero al margen de ello, el FTTH, que viene a ser, eh, la conectividad de las antenas a través de fibras ópticas. Históricamente, las redes, las antenas, eh, celulares se conectaban con guías de onda, con cables de cobre, coaxiales, pero llegaron a un límite en temas de ancho de banda, y obviamente, el cobre, antenas, metales, y todo eso, inducciones, eh, terminan siendo eliminados justamente de la seguridad de la, de las fibras, y adicionar a eso, ancho de banda, que es uno de los grandes valores de la fibra óptica. Y el tercer segmento, que siempre considerado es el segmento de data center, porque básicamente, eh, todo este despliegue que el FTTH, que el, que el 5G ha generado, está permitiendo que los operadores de data center, eh, tengan uno, que incrementar capacidades, tanto en dimensionamiento, como en anchos de banda, y capacidad de gestión, como empezar a generar una, una especie de mini data centers, o micro data centers, o lo que le llamamos los data centers de borde, o edge data center, que es ya parte de la base para lo que nos llevaría a, a lo que hoy sí podremos, podemos decir ya, la transformación digital de la sociedad. Entonces, esos son los tres grandes diferentes. Existe un cuarto, ¿no? Pero es un cuarto que la verdad es que sí, personalmente, eh, lo veo todavía con, con un poco de, que está medio detenido, que es el tema de las redes regionales, ¿no? Los proyectos de Pronatel, que se siguen desplegando, nosotros, como Firemax, eh, hemos aportado en dos regiones, con todo lo que es conectividad, y estamos aportando en otros operadores, con algunos, este, productos parciales. Pero la realidad es que esos proyectos todavía vienen un poco, un poco detenidos. Lamentablemente, no están listos, como para poder, este, decir que tenemos una gran llegada de fibra óptica. Hay un despliegue muy grande. Un detalle adicional de todo esto es, más o menos, de lo que yo he podido analizar, más o menos, son como quinientos millones de dólares el mercado de fibra óptica en Perú, de los cuales, más o menos, el setenta por ciento está basado en fibras de planta externa. Solo el treinta por ciento está basado en todo lo que es conectividades, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero, si no hay fibra desplegada, difícilmente se va a poder hacer, brindar servicios sobre esa fibra. Y bueno, estamos en esa fase, se está construyendo a través de esta fibra. Claro, tú has mencionado los, los cuatro escenarios, el FTTH, FTTA, data center, y redes regionales. Así es, el año dos mil diez, siempre, cuando se adquirió, pues, la, se construyó la red dorsal, a través de la nueve, la veintinueve nueve cero cuatro, se dio una ley inclusive de la red dorsal, de fibra óptica, el tema de la, de la conectividad, la red, la red NACE, todo eso. El Perú, pues, este, todavía no, como dices tú, todavía no se ha desplegado al cien por ciento, el ochenta por ciento, se está utilizando pues un un diez, quince por ciento, y eso. Entonces, y eso, ¿ah? Entonces, hay una, hay una, digamos, una iniciativa de parte de los ingenieros, profesionales, peruanos, tenemos que tener, y a partir del Colegio Ingeniero, el capítulo electrónica también está en esa línea, el tema de la conectividad, de convocar, pues, a, a profesionales, hemos hecho propuestas al, al Ministerio de Transporte y Comunicación del Ministerio, propuestas de costos, propuestas técnicas, de normas que se tienen que implementar, o de alguna forma también, algunos criterios específicos también para los data centers. Los data centers, pues, es el corazón, el cerebro de toda organización, y lógicamente, como tú lo mencionas, la fibra óptica es el medio, el único medio, el único medio, que va a permitir poder tenerse tan ancho de banda, porque ya el tráfico diario se está, se está, cuánta, ya la gente va a ver videos, la gente trabaja en, en casa, se genera mucho tráfico, ¿no? Se utiliza, se utilizan las redes, se utilizan los repositorios, se genera un montón de conectividad en, en diferentes escenarios, entonces, creo que la fibra, pues, tiene este, este, esta actuación muy importante el día de hoy, y también las redes regionales, tenemos que tener en cuenta, estamos atrás de lo de, del data center del estado peruano, que se debe realizar, el estado peruano, todavía, no despierta, un plan maestro, que lo vamos a proponer, como tú lo has mencionado, las redes regionales, para que, en un momento de pandemia, o un sismo, no tengamos el problema de la falta de conexión, porque hay un tema que nos ha desnudado totalmente, en la conectividad, los hospitales han estado desconectados por la población, y no ha podido, no ha podido, de teleconsulta, de diagnóstico, entonces, tenemos que ver ese, ese tema. ¿Cómo crees tú, este, Luis, la transformación digital? ¿Qué factores, por ejemplo, permitirían mejorar esa, ese escenario, digamos? Yo sé que el Colegio de Ingenieros, pues, el capítulo electrónico al que yo estoy presidiendo, va a dejar unas, unas líneas, unos ejes de, de, de participación, pero ¿cómo ves tú el tema de transformación digital con relación a la realidad que vivimos? ¿No? Porque transformación digital es un proceso, no es un eslogan, no es un eslogan de una, de un, de un producto de televisión, no. La transformación digital tiene muchos escenarios, pero dentro del escenario empresarial que tú manejas, ¿cómo ves tú esa, esos factores, la realidad actual en ese tema? Sí, a ver, mira, eh, perdiendo por lo que comentabas, eh, la verdad que, que bueno hubiese sido para el Perú, eh, que la pandemia, que la pandemia nos hubiese agarrado con las redes regionales terminadas, ¿no? Eh, yo también estuve, yo me acuerdo que participé en un foro el dos mil, dos mil diez, dos mil doce, fue creo, este, donde justamente presentaron los proyectos regionales, en aquel momento presentaron los regionales, presentaron los cinco, las cinco rutas de tren eléctrico y las cinco rutas de, de transporte, caramba, dos mil doce, estamos, han pasado doce, diez años, y se ha avanzado muy poco, lamentable, pues, para para nosotros, pero bueno, eh, respecto a, respecto a la transformación digital, eh, hoy en día, mira, eh, el cinco G, realmente, sí, lo considero el detonante, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, haciendo una pequeña, una breve analogía en el pasado, la, la telefonía IP, o la voz sobre IP, porque el primero fue voz sobre IP, y después vino la telefonía IP, esta es una, una tecnología que, que data de, lo comentas, sin embargo, la telefonía IP no ha podido bajar en el mercado, sino hasta unos ocho, diez años después, y, y cuál ha sido la, la causal de, de por qué se retrasó tanto, porque históricamente nosotros como humanos estamos acostumbrados, a que, por ejemplo, si hay un apagón, el teléfono nunca se va a ir, de, siempre va a tener, levantas el teléfono, y tienes comunicación, en la telefonía IP, si se va la luz, se apagan los equipos, y el teléfono queda muerto, entonces, ese es un, ese es una, un tema tan humano, que, que no pudo ser resuelto en un inicio, hasta que se desarrolló el power over internet, y obviamente los switches se volvieron eficientes en cuanto a potencia, como para poder alimentar a los teléfonos, se montan UPS en los nodos centrales, y los teléfonos podían sobrevivir, y eso hizo que la telefonía IP, finalmente termine germinando. En el caso de la transformación digital, es un poco lo mismo, o sea, han habido muchas ideas, muchas iniciativas, pero finalmente, el 5G ha traído, ha sido el detonante, para hacer que la transformación digital se pueda ver como un proceso realizable, ¿no? Eh, contamos, por ejemplo, con latencias de un milisegundo, eh, con, este, eficiencias de cinco nueves, que son, que son comparables con, con la de los operadores, este, públicos, lo cual hace que podamos hoy en día tener ya disponible un medio a muy alta velocidad, y aún, prácticamente, en tiempo real. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, y esto, en el Perú todavía estamos un poquito detrás, las tecnologías, yo he tenido la oportunidad de viajar a China, a Estados Unidos, y he podido ver, por ejemplo, las cosas que se están haciendo allá en torno a la transformación digital, el tema de los vehículos autónomos, el tema de, por ejemplo, este, las operaciones en remoto, donde tú puedes tener un médico asistiendo en línea a otro médico que está haciendo una operación de cirugía, donde un retraso de cincuenta, cien, dos cientos milisegundos, puede significar la vida de la muerte. Sí. Entonces, todo eso hace, y lo mismo en los autos, los coches autónomos, este, el, el, el delivery con robots, el delivery con, este, drones. Son cosas que ya son realidades en otros países, pero que están basados. Imagínate un drone que tiene que llegar a un sitio y se encuentra en un escenario agresivo. Su lógica no tiene capacidad de decisión y tiene que buscar decisión en algún punto. Eso consiste la conectividad. Si tenemos una conectividad en tiempo real, las decisiones van a ser simultáneas y obviamente se pueden, se van a evitar accidentes, podrían ser accidentes fatales en algunos casos, que, bueno, finalmente afecten el desarrollo de la misma tecnología. Entonces, en realidad, eso, eso es lo que se está llevando a cabo. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? La, la transformación digital es, de mi punto de vista, es, ahora que disponemos de redes que nos dan un desempeño a uno, ¿qué cosa podemos hacer nosotros como empresas para desarrollarnos como tal? Por ejemplo, los bancos, los entes bancarios, empiezan a desarrollar, por ejemplo, las billeteras, este, electrónicas, los que, que vienen a ser formas de pago muy sencillas, ¿no? Pero donde, ¿cuál es la clave de todo eso? De que el dispositivo esté conectado a su banco, a la base de datos, porque en realidad es un pago cash, pero es un pago cash donde tiene que haber una confirmación en algún punto. Si no hay conectividad, eso no va a servir de nada. Entonces, cada, cada segmento, cada sector empieza a ver, oye, ¿qué cosa puedo hacer en beneficio de la sociedad? Utilizando estas nuevas tecnologías que hoy en día están disponibles en el mercado. Y eso es lo que nos lleva a la transformación digital. La ciudad inteligente, por ejemplo, yo recuerdo años atrás, muchos años atrás, cuando se inauguró el primer edificio inteligente en el Perú, en los noventas, ¿y qué tenía? Cableo estructurado, telefonía, telefonía a través del cable estructurado, y cuatro cámaras en el edificio inteligente. Esa era la inteligencia. En realidad, el concepto fue tan mal manejado que dos, tres años después, realmente hablar de edificio inteligente era más o menos un chiste, ¿no? Un chiste de mal gusto. Entonces, lo que toca hacer ahora es, aprovechando que en el caso de Ciudad Inteligente, es un poco lo mismo, o sea, ¿de qué manera las municipalidades, los gobiernos regionales, llegan hacia la población, en sus diferentes servicios? No solamente desde el punto de vista contribuyente, darte facilidades para que paguen tus impuestos, entonces, los alcabalas, los arbitrios, esas cosas, sino también, ¿de qué manera los servicios, la seguridad ciudadana? ¿Cómo puedo hacer para que, oye, si yo tengo un problema, hay un robo en mi barrio, de que el sistema de seguridad ciudadana pueda llegar en, no sé, cinco minutos, y no en dos horas, cuando ya todo pasó, y, y es más, de repente, la persona afectada ya se regresó a su casa resignado de, de que lo asaltaron, y ese es el tipo de cosas que hoy en día nos toca empezar a pensar cómo, cómo desarrollar, y las empresas son las, las, las encargadas de eso, ¿no? Sí. Alguna empresa que esté metida en tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, de seguridad, seguridad física, CCTV, que pueda desarrollar alguna implementación que integre, por ejemplo, las cámaras con audio y con ubicación de unidades móviles, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando un poco en voz alta, pero yo creo que hay gente que debe estar ya pensando, y ahí, aprovechando que están mis colegas, nuestros colegas de ingeniería electrónica, o sea, pensar en emprendimientos, emprendimientos que puedan apuntar justamente a resolver escenarios, problemas, que hoy en día existen, y que pues, y que de repente no tienen solución, o mirar de repente en el primer mundo, qué alternativa de solución hay, y tropicalizarlas a la realidad de nuestro país. Eso es muy importante, Luis, creo que lo que tú has dicho, pues, este, los emprendimientos, el desarrollo sostenible que tiene toda sociedad, pues, tiene en función de un plan, un plan estratégico, una, unos criterios de desarrollo, como lo han hecho otros países, Corea, todos los países, este, asiáticos, han trabajado estos temas, han aplicado los drones, han aplicado los sensores, han aplicado la fibra, la fibra óptica, han establecido, pues, una regionalización en tema de conectividad, han desarrollado los criterios de la baja, poner operadores, pues, que compitan para que el precio sea competitivo y el beneficio sea a través del internet. Se ha demostrado, pues, que el internet es un medio ya social, directo, así como el agua, la luz, el teléfono, ¿no? El día de hoy. Es necesario, ¿no? Y para ello necesitamos la conectividad, como tú lo manifiestas, los drones también que se utilizan también, no solamente para el tema del delivery, sino también, por ejemplo, se está utilizando para lo que es cuidar las fronteras, sitios bien alejados, ¿no? Para prevención, prevención de la seguridad ciudadana, también se utiliza, están utilizando drones. Ahora, lo último, en la guerra de Ucrania con Rusia, se han utilizado drones también para el tema de monitoreo de las ciudades. Entonces, creo que la tecnología ya llegó, ya estamos en esa etapa de transformación digital y la fibra óptica, la cual tú, pues, con tu empresa, con todo el emprendimiento que tienes, está desarrollando también, no solamente en el campo empresarial, también hablaremos del campo universitario, también los jóvenes tienen que entender, de todas las carreras, ¿sabes? Porque la fibra óptica ya se mete en todo, en la medicina, en la infraestructura, en la seguridad, como lo has mencionado. Entonces, la gama de participación de la fibra óptica en todos los escenarios es vital y es necesario tener ese tipo de conocimiento de la fibra, porque muchos le tienen miedo a la fibra, dicen, no, que la fibra óptica es cara, la fibra óptica ya ya no sé. Yo me acuerdo, pues, que la fibra óptica, pues, sí, hace muchos años de la cara, pero ahora ya no, ya no es así. Ahora ya creo que está ingresando. La otra vez estuve, bueno, me visitaron a una, estuve en una visita técnica y ya están hablando fibra al dormitorio, ¿no? Fibra óptica al dormitorio, digamos, ¿no? Dentro, digamos, ya no a la casa, sino dentro. Entonces, es un tema de marketing de repente, pero ya tenemos que estar, ya los televisores van a tener, pues, fibra óptica, todo eso, ya están teniendo. Entonces, creo que la revolución, la transformación digital, como tú lo dices, ¿no? Ya se está dando, tenemos que nosotros, justamente con todos los eventos, con las actividades que estamos haciendo en el Colegio Ingeniero, esperamos que se masifique las buenas prácticas y con el apoyo que vas, que estás dando al colegio también, este, con la empresa, vamos a poder lograr los objetivos a corto plazo, porque, como tú lo has dicho, las ciudades inteligentes tenemos que estar en el ranking de ciudades inteligentes de Latinoamérica, todavía no figuramos, solamente figuran dos países, dos, tres, vinculados en el ranking, nosotros todavía no, tenemos que estar en esa línea. Bueno, Luis, hay muchos temas que se pueden hablar, el tiempo es un poco complicado, pero te dejo los, te dejo, pues, el espacio para que te puedas dar tu despedida, con un mensaje, pues, a los siempre, siempre a todos mis invitados les, les, les digo que manden un mensaje a los ingenieros jóvenes, a los nuevos, futuros ingenieros, a los que hacen investigación e innovación, ¿cuál sería tu mensaje de despedida, tu mensaje que los puedas orientar dentro de tu ámbito como empresario, este, Luis? Sí, bueno, mira, una, una de las, o sea, otra de las razones por las cuales iniciamos este emprendimiento, era porque yo veía de que en general, en todo lo que eran las redes de comunicaciones, todo era importado. Desarrollar una empresa, identificar una gama de productos, hacer producción nacional, desarrollar una marca, te comento que hemos empezado a hacer exportación, nos apareció un par de clientes de Centroamérica y los estamos atendiendo con colectores MPO. Voy al hecho de que tenemos que ser patria, y para ser patria tenemos que desarrollar empresa. Entonces, hoy en día, a los, a los ingenieros, a los estudiantes de ingeniería que están pensando, y ahora salgo de la universidad, ¿y ahora qué hago? Este, muchas veces se piensa, este es un chico que quizás en nuestra época existía, ¿no? Sale de la universidad, ahora, ¿a dónde me voy a trabajar? Hoy en día, el pensamiento debe ser, ¿qué iniciativa voy a desarrollar? Porque si desarrollas una empresa, si desarrollas un emprendimiento, y tu emprendimiento progresa, florece, vas a, vas a generar oportunidades de trabajo, vas a desarrollar nuevas tecnologías, vamos a generar independencia en algunos productos de cara a lo que es el mercado extranjero, y ¿por qué no? Empezar a exportar. O sea, entonces, mi mensaje para, para los ingenieros es, piensen en grande, piensen, pónganle imaginación a las cosas, aprovechen su conocimiento, la experiencia que puedan tener, y denle para adelante. O sea, realmente, no hay peor intento que el que no se hace, ¿no? De cuándo, cuándo también. O sea, se pueden tener fracasos, se pueden tener logros, pero la verdad es que nunca hay que parar de luchar, nunca hay que parar de aprender. El aprendizaje tiene que ser también permanente. Ok, muchas gracias, Luis. Sí, la perseverancia, el estar ahí, ¿no? Es mejor, como dice Luis, tener un tropiezo, que los golpes uno aprende, aprende de la experiencia también, ¿no? El que no se atreve, el que no se atreve, el que no, quien no ha tenido, pues, una, un revés, justamente ya se toma en cuenta, nosotros lo llamamos retroalimentación, la retroalimentación es importante en muchos campos, ¿no? Agradecer a nuestro especialista, ¿no? En lo que es fibra óptica, el ingeniero Luis Andrade, por su visita, por su apoyo que está dando al capítulo, y lógicamente lo invitamos, pues, para futuras actividades que vamos a tener, y habló, habló, este, el tema de la, del conocimiento, bueno, nosotros también hacemos conocimiento acá en el capítulo, miren, todas las actividades que hemos, este, desarrollado en la semana, vamos a, la vamos a publicar en el, en el, en el correo, perdón, en la página web, www.electronica.org.pe, ahí pueden ver todos los eventos, todas las ponencias que se han realizado los cinco días, incluidos, también, hemos hecho una galería de, de fotos de toda la, el showroom que hemos tenido, ¿no? De todas los, las personas que han estado ahí, entonces, ahí pueden encontrar toda la información de las ponencias que se ha llevado a cabo, de repente, se la perdiste por, por un día no puede ir, porque estaba en el trabajo, ahí la puede ver, la puede descargar, puede ver, inclusive esta entrevista también va a estar en el, en el página web, y también, eh, indicarles a ustedes, colegas, que ya estamos ahora en los comités especializados, tenemos siete comités especializados que van a tener su canal, van a tener su programa, van a tener su, su comunicación con su público, con su segmento, y estos, estos comités van a tener una característica importante, ¿no? Van a desarrollar, eh, esas, eh, esos elementos, ¿no? profesionales, ¿no? Dentro de las, de los, de los, de los, de las características de información. Entonces, yo invito a todos los colegas que participen en los comités especializados, ¿no? Participen, que tengan, pues, esa, esa opinión, ¿no? Del colegio ingeniero, a los diferentes problemas, porque uno de los lemas del colegio es participación en la, en la actividad profesional del país. Si el colegio ingeniero está callado, bueno, no vamos a avanzar, vamos a dejar que, 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 que los políticos y que la, la gente nos hablen en vez de la ingeniería, de la, de los ingenieros, porque eso no, eso no va a ser posible, mientras, a menos, vamos a tratar de, eh, eh, tener un canal de comunicación con la sociedad. Entonces, quiero presentarles a ustedes las cuñas de los programas que vamos a tener, eh, próximamente, pronto, pronto, ¿no? Ya hemos preparado las cuñas de los siete programas de los comités especializados. Los invito a verlos, ya, y para, conmigo es, nos vemos el próximo miércoles con otro invitado especial, ¿no? En el momento de la transformación digital. Muy buenas tardes, adelante, control, para, eh, mostrar las cuñas a los colegas ingenieros que nos siguen. Muchas gracias, muchas gracias, Luis, por tu participación. Gracias, Luis, también. Gracias a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.